Un gran juego mostró el cóndor de los Andes en los octavos de final de la Copa Chile frente a un difícil equipo hispano, empatando a dos tantos en el regional de los Andes. Corrían los primeros minutos y el cuadro de Trasandino dominaba el pleito. Fue ahí que al minuto 9 Camilo Ponce marcara el transitorio 1 a 0 para los locales. Tras unos minutos de juego y con varias llegadas al pórtico defendido por Eduardo Lobos, nuevamente en una jugada calcada al payasito Ponce dejó el marcador 2 para el TREA y 0 para los de Plaza Chacabuco. El juego era intenso a estadio repleto de hinchas verdes, cuando los cánticos a coros a favor del cóndor de los Andes encendían el recinto. Tras varios minutos de juego cuando la pelota transitaba por el área local tras un centro, el juez del pleito Osvaldo Bosso cobró falta penal a favor de los hispanos, donde el experimentado Emilio Vecchio marcó el descuento dejando momentáneamente el marcador a favor de los verdes de Real Saez. Siguió el juego y Trasandino seguía proponiendo, pero los 11 de José Luis Sierra querían irse al descanso con el marcador igualado. Fue ahí que tras una falta y un tiro libre, Nicolás Berardo marcó la paridad dejando las cosas iguales al cierre del primer tiempo. Después del descanso Trasandino intentó generar algunas ocasiones, pero el ordenado del juego de la Unión Española no permitía quedarse con el balón y proponer algún ataque, siendo protagonistas los 11 de la región metropolitana. Las cosas se igualaron cuando al campo de juego saltó Francisco Delgado, permitiendo al cuadro verde llegar con más intención, pero lamentablemente sin claridad. Pasaron los minutos y las cosas quedaron igualadas a dos goles tras los 90 minutos de juego, dejando Trasandino con un punto al igual que los rojos, que deben jugar la vuelta en la comuna de Independencia. Tras el partido, Hernán Saez comentó el desarrollo del encuentro. El árbitro fue fundamental en el resultado, obviamente que no hay que desconocer el mérito de Unión, que jugó un buen partido, pero en ningún momento fue superior a nosotros. Tuvo mucho el balón en el segundo tiempo, pero no profundizó más de lo que profundizamos nosotros y está el reflejo del resultado. Obviamente que queda una espina amarga porque el penal que le hicieron a Lucas fue dentro del área y el que nos cobró a nosotros no fue, entonces, a Trasandino le pasan estas cosas. Vamos a recuperar al equipo, tenemos un partido importante con Copiapó el día domingo, así que esperamos llegar bien parado, con los jugadores recuperados y obviamente con el mejor plantel al primer partido de la liguilla para el ascenso. Seguidamente Raúl Gutiérrez comentó que los cobros del árbitro condicionaron el resultado final. Súper bien al equipo, se tocó harto, se jugó bien al fútbol. La verdad es que el arbitraje igual nos jugó en contra porque cobró un penal que no fue, después allá Lucas cayó dentro del área, no cobró el penal. Entonces, de repente te pueden arbitrar mal, pero cuando ya influye en el resultado es complicado. Pero sí, cada vez estamos jugando mejor, esto nos sirve para prepararnos ahora con Copiapó. Y estamos súper bien de ánimo, bien físicamente, corriendo todos los 90 minutos, así que no, súper bien, se ve bien el equipo. Más de 2.000 espectadores que colmaron el estadio, aplaudieron de pie al gran juego demostrado por los dirigidos de Hernán Plata Nozáez, esperando ya los próximos 90 minutos de juego, donde los verdes de los Andes deben enfrentar a Copiapó en el inicio de la última liguilla para ascender a la Primera División B.